¿Y cómo está? ¿Y dónde? Porque siempre nos sorprende. Tuvo un movimiento el fin de semana, también vivo. Nuestra querida Ceci Sosa. ¿Cómo estás, Ceci? Buen día. Buen día, Marité. Buen día, Ramiro. Yo les digo una cosa. Lo único que quiero es tener la camisa que tiene Ramiro Rearte. Por favor. ¡Qué espectáculo primaveral! No, no. Y nos vamos a Hawái directo, Ceci. Dale. No, di esa camisa. Dice que ya está, estoy en verano. Ya está, en verano. Ya está, off the season. Pero entendí, entendí porque él todo conecta. Dijo, bueno, tengo que hacerle la nota. A Sebastián Jovelina me pongo una camisa. Le faltó la barrija. Turística, obviamente. Chicos, les cuento que me vine al ingenio cultural. Y debajo de este barrijo hay una sonrisa enorme. Estoy china de la felicidad porque, nuevamente, Tucumán es pionero en cultura. Estoy acá porque acá en esta sala de grabación, que ya la conocimos muchas veces, he venido a tener la oportunidad de hacer notas acá en el ingenio cultural, en la sala de grabación. No solamente se grabó, sino que además se produjo íntegramente por primera vez un disco a un artista callejero. El Estado interviniendo como política de Estado en el arte, en la cultura y en transformar esto en trabajo. Estamos con Susana Robles, quien está a cargo, por supuesto, del ingenio cultural. ¿Qué día, no? Hoy está una cien historia. Realmente, mirá, es un día muy emocionante. Como vos bien dijiste, nosotros somos un dispositivo del Ministerio de Desarrollo Social, creado por nuestro líder, por Gaby Yevlin, nuestro ministro. Y, por supuesto, con las consignas que, desde el gobierno provincial, tanto Juan Manzur como Osvaldo Jaldo, presionan para que nosotros pongamos nuestro mejor esfuerzo en generar esto. Políticas culturales que tengan accesibilidad, que tengan gratuidad, que tengan una mirada social. Imagínate que, en este caso, el ingenio cultural bajó al territorio y fuimos a las calles de San Miguel de Tucumán, por el momento es acá, en la zona de la capital, a buscar a aquellos músicos que no nos conocían para que supieran que acá, en este lugar, podemos llegar a ayudarlos a completar la formación y a generar esto que, en este momento, es lo que estamos celebrando, que es la concreción de su trabajo en un disco. En un pequeño disco... Que miren esto por acá, chicos. Este es el disco. Ustedes van a decir, ¿cómo parás? Si yo me acuerdo que había CD. Chicos, ya está. El futuro llegó hace rato. El futuro llegó hace rato y está muy bueno que nosotros también organicemos, porque esto se trata de la organización del trabajo, del trabajo organizado. Organicemos el trabajo de los profesores de música, de los productores musicales, de artistas que acompañan. El trabajo excelente de Nicolás Martínez, que es un artista excepcional, que ustedes ya van a conocer. Y yo, por sobre todas las cosas, también mencionar que acá en el Ingenio Cultural, toda la parte del video y de la edición, y también la parte que hace a la imagen completa del disco, es también generada por el staff del Ingenio Cultural. Completísimo. Completísimo. O sea, no solamente la sala de grabación, no solamente la producción, no solamente esto que tiene que ver con lo digital, porque hay un teléfono. Con el teléfono, uno escanea y ya puede empezar a escuchar la música de Nico, sino también en la parte gráfica que es tan importante para los artistas. Vengan para acá porque quiero presentárselos a Nico, que ya está acá con disco, bueno, un disco simbólico en mano, que si lo podés mostrar con todas sus canciones. Bueno, Nicolás, ¿cómo ha sido esta experiencia de decir, bueno, soy un artista callejero y voy a grabar mi primer disco? Muy emocionante, porque yo soy artista callejero, toco como hace dos años en la calle, me mandé, y tuve la fortuna de cruzarme con el profe Manuel, que me invitó a grabar un disco, a tener algo presente, digamos, físico, y tener grabado mi música. ¿Cuánto tiempo te llevó grabar? Le contamos a la gente, vos sos, vos lo que tocas es la armónica. Vos tocas la armónica, ¿cuánto tiempo te llevó grabar, hacer esto, esta producción? Y estuvimos tres semanas, más o menos, entre ida y venida de encontrarlo más que nada en la sala, para grabar, y que lo de los horarios, digamos. Tres semanas y ya estuvo listo, porque yo les digo, chicos, un disco lleva tiempo, y son muchos los actores, por eso hablamos acá con Susana, con él, que es el músico, por supuesto, el protagonismo está, pero hay mucha gente atrás, que hace posible que esto pueda llevarse adelante, que los vamos a conocer en un ratito nada más. Te quiero preguntar, del otro lado, ¿la gente puede comprar este disco digital que acá está, que Susana nos ha mostrado hace un ratito? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde estás vos siempre tocando en las calles tucumanas? Sí, yo toco en La Muñeca y Mendoza. A veces por la noche, seguramente como a las ocho, por ahí. Sí, siempre estoy ahí y formo parte del paisaje, digamos, de Tucumán. Listo, nosotros vamos a ir a esa hora, si vos querés conocer la música. Chicos, no saben los temones. Yo ya me lo bajé, obviamente, llegué acá, lo primero que hice fue, quiero conocer la música de Nico, y vos lo podés tener, ya sabés, él está en las calles tucumanas formando parte del paisaje, como bien dice Nicolás. Y les contaba que esto necesita de mucha gente, por eso es tan importante que el Estado esté presente, ¿no? Porque se necesitan muchos puestos de trabajo para poder hacer un disco de estos. Este es el primero que esperemos que sea el primero de muchos, por supuesto, de producciones. ¿Cómo ha sido para vos la experiencia de la producción musical? Hermoso. Desde el principio de conocerlo a Nico en la calle, de una forma muy casual, acompañarlo acá en la producción del material, luego también en la mezcla, en el máster en final, que lo hicimos con Augusto, que es mi asistente, y estar siempre con él, tratando de mejorar todo, de optimizar, de hacer lo mejor posible, para que su material tenga calidad profesional. Profe, usted además de haber formado parte directamente, ¿no? En lo que es la producción de este disco, también es profesor y brinda clases de música, de composición, que la gente también puede venir gratuitamente. Sí, sí, así es. Tenemos un curso de composición, que se dicta los días lunes, a partir de los 10 de la mañana, y un curso de lectura musical, que se dicta los días martes, a partir de los 10 de la mañana. Para todo público, no hace falta que tenga ningún tipo de conocimiento de música, porque lo va a adquirir acá. Y hacemos este tipo de acompañamiento, que termina en un hecho concreto, como la producción de un disco. Emocionante, emocionante saber que uno puede empezar de cero y terminar con el sueño de todos los músicos, ¿no? Hacer un disco. Y para hacer un disco necesitamos la técnica. Y acá estamos con Augusto, que también formó parte de esto. ¿Cómo fue hacer este trabajo la primera vez que se logra esto de esta manera? ¿Cómo ha sido para vos formar parte de esto? Bueno, la verdad es que fue un proceso desde el comienzo muy lindo, muy enriquecedor, ¿no? Tanto para mí como profesional, de poder trabajar con un artista como Nico, poder trabajar con el profe, que la verdad es que es una bestia de lo que sabe. Y también enriquecedor en el sentido de poder contribuir a esto tan importante que es la inclusión social y la inclusión social del artista en la sociedad en la que vivimos. La verdad que palabras perfectas para cerrar esto. Yo te voy a comprometer a vos, Nicolás, en vivo. Porque no la trajo a la armónica, pero quiero que vayas a con mucho picante. Al piso, para que nos toques unos temas ahí. ¿Va a ser posible? Sí, sí, cuando gusten, llevo la armónica y vamos con un amigo y vamos a ver qué podemos tocar. Ahí está. Compromiso asumido, chicos. Le hicimos acá completa. Nos despedimos desde acá con esta noticia. Excelente, Ceci. Como les digo, la primera vez en el país que sucede algo tan lindo. Muy bueno. Hermoso, gracias, Ceci. Un abrazo a Susana Robles ahí. Un aplauso para el profe también y para el nuevo artista. Bueno, tenemos...